Y para todo el país, esto es... Macuto ¿Y con quién? ¿Con quién? Con Lovita, papá Palmas arriba Con Lehuen Y Anika Magallanes Llevo tatuado el blanco y negro en mi corazón Con sentimiento me voy a la cancha alentar al campeón Porque de niño crecí levantando las libertadores Soy el cacique que llevo en el alma y en mi corazón Yo soy del pueblo de sangre guerrera que llevo en mi alma Jugando entrega en talento y coraje para ser campeón Porque de niño crecí levantándole a libertadores Soy el cacique que llevo en el alma y en mi corazón Y la mano que está arriba a todo el mundo haciendo palmas Haciendo palmas Y va, y va, y va, y va, y va Cumbia y más cerveza por David Arellano en la camiseta Esto es una fiesta monumental Y como canta los caciques Colo, 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 colo En Chile uno más grande no vas a ver Colo, 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 colo En Chile uno más grande no vas a ver Macuto Los hinchas del colo con las palmas arriba Cumbia y de la mejor Cumbia y de la mejor Y para todos los salvos del país Llevo tatuado el blanco y negro en mi corazón Con sentimiento me voy a la cancha alentar al campeón Porque de niño crecí levantando las libertadores Soy el cacique que llevo en el alma y en mi corazón Yo soy del pueblo de sangre y guerrera que llevo en mi alma Jugando entrega en talento y coraje para ser campeón Porque de niño crecí levantando las libertadores Soy el cacique que llevo en el alma y en mi corazón Y lo canta la garra blanca Cumbia y más cerveza por David Arellano y la camiseta Esto es una fiesta monumental Cumbia y más cerveza por David Arellano y la camiseta Esto es una fiesta monumental Y como cantan los caciques Colo, 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 colo En Chile uno más grande no vas a ver Colo, 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 colo En Chile uno más grande no vas a ver Bailando cumbia como campeones Cantando cumbia pa'l popular Bailando cumbia como campeones Cantando cumbia pa'l popular Cumbia y más cerveza por David Arellano y la camiseta Cumbia y más cerveza por David Arellano y la camiseta Más cerveza por David Arellano y la camiseta